Tras la huelga de hambre que promueven los internos de la penitenciaría del litoral, se generaron reacciones. Familiares de los privados de la libertad aseguraron que en el interior del centro de rehabilitación carecen de servicios básicos, entre ellos agua potable, lo que genera insalubridad. Tras la visita a sus familiares, aseguran que aún no pueden ingresar alimentos y asimismo que los PPL no tienen agua. No, no podemos ingresar alimentos, ni ropa, ni medicamentos todavía. Mi queja es, ellos no tienen agua lo suficiente, siempre y cuando se les va el agua. Y entonces, ¿cómo se van a asear ellos? Se pueden hasta enfermar. La falta de algunos servicios ha generado que los internos de la penitenciaría del litoral se declaren en huelga de hambre. El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, indicó que tras haberse declarado el estado de emergencia para el sistema penitenciario, acciones como esta forman parte de las consecuencias. Consecuencias de luchas de espacio entre pandillas, consecuencias de pugnas de poder internos, que han resultado en esto lamentablemente. Asimismo, señaló que se continúa trabajando por controlar el hacinamiento carcelario. A nivel nacional, la capacidad de las cárceles está sobrepasada en más de un 50%. Este plan de emergencia nos va a permitir, con más de 20 millones, poder resolver, enfrentar los problemas de hacinamiento y de control que teníamos. El gobernador del Guayas, Raúl Edesma, también se pronunció al respecto. Lamentablemente, parece ser que en la penitenciaría no tienen al diálogo como herramienta, sino a las barbaridades que hemos visto y ahora medidas de este tipo que no son en absoluto necesarias y no sirven para resolver el problema. En Guayaquil, Guadalupe, Ayoví, medios públicos.